Corte informativo Notimex Los principios que dieron origen a la Organización de los Estados Americanos tienen plena validez y vigencia, y solo honrándolos y respetándolos será posible superar los desafíos de la región, sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto al inaugurar la Asamblea General de la OEA en Cancún, Quintana Roo. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó en bien a la nueva política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia la isla, diciendo que jamás negociará bajo presión o amenaza y además rechazó devolver a los fugitivos estadounidenses que han recibido asilo en Cuba. La Comisión Nacional de Hidrocarburos adjudicó 10 de las 15 áreas contractuales de aguas someras ubicadas en el Golfo de México como parte de la Ronda 2. Las áreas de hidrocarburos que quedaron desiertas fueron la 1, la 3, la 4, la 5 y la 13 que no recibieron propuestas económicas. En el momento de su muerte, la actriz Carrie Fisher tenía cocaína y otras drogas en su organismo. Sin embargo, aún está poco claro si eso incidió en su deceso, según un reporte del médico examinador. El conjunto del PSV Eindhoven oficializó el fichaje del atacante mexicano Irving Lozano, quien estará ligado al club holandés hasta el verano del 2023, una vez que se llegó a un acuerdo con el club Pachuca. Las Salas de México, obra del escultor mexicano Jorge Marín, pasarán a formar parte de la provincia de Quebec en Canadá, a partir del 21 de junio, luego de que el gobierno de la Ciudad de México y el autor de la obra anunciaran la donación de dicha pieza. Aclaró que se trata de un proyecto de ocho copias de la misma escultura, las cuales se han distribuido en diferentes países con fines de acercamiento. Para encontrar a quienes encarnen al intérprete de Luis Miguel, se hará prueba a niños de entre 9 y 15 años de edad los próximos 1 y 2 de julio en el Hotel Sheraton María Isabel de la Ciudad de México, se informó a través del cartel en el que se estipulan las bases. Notimex, comunicación global.